Bueno, el vestido es un diseño de Joan Mackenz, que es un diseñador haitiano, radicado aquí en Panamá y como bien sabes mi madre también es de Haití, así que hemos hecho una muy buena conexión. La última vez que vine a los premios de escena igualmente también fui vestida con su vestuario. Es un excelente colaborador en mis certámenes también. No sé si tuviste que ver en el diseño o le dirigiste alguna pista. No, este vestido lo vi en un desfile y cuando vi el color, que todo el mundo me decía, el amarillo te queda divino, tenía años de no vestirme de amarillo. Yo le dije, Joan, yo sé que esa modelo es la mitad de mi cuerpo, pero me encantaría tener un traje así. Y me dice, no hay problema. Y efectivamente no hubo problema. No, en el caso de Joan, obviamente esto para él es una exposición. No me lo alquiló tampoco, con mucho gusto, me lo prestó para la noche de hoy. Pero sí, nosotros alquilamos mucho los diseños de él, porque me encantan. Bueno, en esta ocasión es alquilado. Gracias, pues, debo agradecerte también a mi amiga Reina, que se anunció, apoyando el mejor que tenía por ahí. Pues sí, esta vez sí alquilado. Sí. Esta vez vengo combinado con mi acompañante, que es la bella Tania Hyman. Y, bueno, decidimos que, alito de amarillo, ¿no?, para que vinieramos como combinaditos. Bueno, mira, este es un vestido que yo me inventé. Yo no soy una persona normal. Yo soy una mujer, siempre he sido una mujer vanguardista. Siempre he estado muy allá de la época. Yo este fue un vestido corto, que yo le mandé a poner un tule ahí abajo y le mandé a cortar aquí para el escote. Así es. Y, oye... ¿Y quién fue la costurera? Ah, una vestuarista, la señora Laura Choi. Ella es de teatro, ella confecciona vestuarios de teatro y también confecciona vestuarios para la vida diaria. Entonces, yo desde el principio le dije, Laura, yo no soy normal. Yo soy diferente, ¿no? Entonces, yo quiero que tú pienses en que esto no se lo va a poner una muchacha normal. Así que, sugiérame, ¿qué le pongo de abajo? ¿Cómo le cortamos? Dice, pero a Nina, eso se va a abrir el escote. Yo, pues tú me le pones una cadena y que no se abra el escote. O sea, estuvimos pensando. Ah, yo perfecto. Claro. Estuve sin comer varios días para que la barriga no me saliera. Mira, por la ocasión y por el poco tiempo que tuve, lastimosamente fue alquilado, pero fue preciso y conciso. Creo que atiné. Era justamente lo que buscaba, algo rojo, algo casi formal y bastante atrevido por la parte de atrás. Yo estoy contenta. Y, ¿dónde lo conseguiste? Porque de verdad, está muy atinado. ¿Sabes que se me olvidó el nombre? Finaliza con Cotillur, pero se me olvidó el nombre. Digo, esto nada será editado, todo esto es válido, créanme. Así que no recuerdo, la verdad. Otra cosa. Cuéntame. ¿Maquillaje tú misma o fuiste a Palomar? No, el maquillaje sí fue directamente con mis maquillistas del Canal 11, CERTV, mi querido George, que siempre me maquilla cada vez que voy a hacer presentaciones en los teatros. El cabello, ¿cómo lo haces para mantenerlo? Wow, el cabello nadie me lo toca, solamente yo, yo misma. Las personas me preguntan, ¿y a qué salón vas? ¿y qué te pones? Pues, señores, no me pongo nada. Yo misma me peino y no es mucho, gracias a Dios. Es bastante fácil. ¿Soy yo? Esto soy yo. Es de Black Tie, que tienen una variedad espectacular de trajes para este tipo de ocasiones, así que siempre que tengo una necesidad de una ocasión así, voy inmediatamente allá. ¿Y por qué negro? Porque me hace verme un poquito más flaca. No, lo compré de apuro esta noche, bueno, esta tarde, en B&B. Sí, en el Brook Mall. Es un vestido regalado de una amiga de una mamá mía, que lo arreglé para que me quedara. O sea que es un vintage. Es un vintage. Sí. El collar de mi mamá, también es vintage. Los zapatos también son de ella. Sí, me gusta mucho la ropa vintage. Es mi ropa favorita. ¡Gracias!